Gracias mi querido Uzi, bienvenidos a la cocina del sol, la cocina más sabrosa de la televisión mexicana. Y hoy que tenemos mi querida Ingrid, vamos directito a los ingredientes y a la cocinada, cuéntanos. Oigan, fíjense que hoy miércoles vamos a hacer pastel, bueno, un pastel de tortilla que se le conoce también como pastel azteca. Pero hoy les voy a enseñar a hacer dos platillos, una que se lleven esta tinga para el pastel y la sepan hacer y gratinar sin horno. Entonces, espérense ahí. Para que aprendan muchachos, para que aprendan. Ok, Mau, de este lado tengo un sartén, podemos poner un poquito de aceite. Es súper importante que tengamos un sartén muy extendido porque vamos a pasar o a suavizar las tortillas para este pastel. Ojo, no necesitamos horno. Si te tocó el fin de semana el guisado, la cazuela de tinga, yo te enseño a hacer una tinga diferente. Ahora, ahí les va. Voy a poner este aceite que es gourmet para empezar a hacer la tinga. Súper generoso. Miren, qué rico, muchachos. Ya nos ahorramos las especias. ¿Aquí? ¿Quién? ¡Ay, qué rico! Te lo apartamos, mi Pau. Ahorita le damos a Pau. Vamos a poner cebollita y, de preferencia, yo suavizo las tortillas para que no se vayan a quebrar. Ahora, ojo, aquí en el foro huele a todas las especias y aparte real feliz. Sí, el sabor, ¿no? Eso, miren, 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 miren el silacho, miren el silacho. ¿Eh? ¿Vieron, muchachos? A ver, ahí voy yo. A ver. Ahí voy yo. Exacto. Con las tortillas puede ser un poquito más difícil. Hay que evitar que se nos quiebren, evitar solamente. Pero vamos, vamos bien. Estamos probando, exacto. Ahora, la tinga normalmente lleva caldillo y jitomate, lleva chipotle, pero ahora se me antojó hacerlo rendir con rajas de chile cuaresmeño. ¡Ay! ¿Sabes? Aquí hay mucho cuaresmeño. Mau, ¿me ayudas si la sacamos? Claro, claro. Ahorita vamos a cambiar un poquito para empezar a armar este pastel azteca porque dicen, aquí no hay mentiras, aquí que se gratine en vivo sin horno. Así es. Bueno, voy a ponerte el pollo y enseguida te cambio. Ahí está. Aquí está. Artur, ponnos una canción o un ruido porque vamos a cambiar los sartenes. Vamos a hacer switcheo. A switchear. Una, dos, tres. ¡No, no, no, no! Ok. ¡Bravo! Aparte de la vuelta ya tenemos caja de sartén. Ahora, Mau, vamos a ponerle jitomate que está licuado ya con chipotle, pero antes de eso, la tinga que hacemos en Sal del Sol es peculiar. Ponle jugo de naranja. ¿Cuánto le ponemos a salida? Sale todo, 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 todo. ¿Ya oyeron? Uy, para darle este saborcito así como así. Todo, 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 listo. Y le vas a poner el jitomatillo con chipotle. Ok. ¿También todo? Y justo es lo que yo ya tengo aquí, ¿sale? Ahora, vamos a armar sin gratinar y sin encender el horno. Ya tengo este sartén, hay que ocuparlo. Y vamos a poner en la parte de abajo salsita para que no se quie, para más bien, para que no se pegue lo de abajo, ¿va? Ok, perfecto. Después, tinga, que es la que está haciendo Mau. Ok. Y a parte generosa, le vamos a poner crema. Crema. Todo eso puesto en el sartén, ¿verdad, chau? Todo puesto en el sartén. Si están viendo que yo ya me vi que puse y se me fue un poquito de crema, súbala, ¿sale? O sea, como que digamos, esta es nuestra lasaña mexicana. Esta es como nuestra lasaña mexicana. Ahora, es importante que después de que se gratine la dejen reposar. Así como cuando, si tú nos estás viendo y el fin de semana es lunes y te encanta reposar, déjalo reposar. Reposar. No, aquí están reposando desde el viernes de la semana pasada. Ok. Y, Arturo, venos preparando una canción como de magia. De magia. Porque aquí vamos a hacer magia en la cocina y sale el sol. Ahí les va. Una, dos, tres. La última capa vamos a ponerle así. Todavía no viene la magia. Ahí les va. Ahí les va. Después. Ahí va. Ahí va. Todavía no viene la magia, mi Mau. Ahí va. No. Venga. ¿Sale? Ahora lo ven. Lo vamos a tapar. Ahora no lo ven. Y la última la van a poner con salsita. Qué rico. Y ahora sí, ahí viene la magia. Venga, ¿cuál es la magia, chef? Necesitamos. Ay, es que, ¿sabes qué? Ya vi aquí. Eso. Ahí está. Ahí está. Uy, eso es lo más rico. Esto que se sale, no pasa nada, no está sucio. Lo embarramos otra vez. Le vamos a dar tiempo al tiempo. Atención, muchachos. Le vamos a poner agua, no mucha, porque lo que vamos a hacer es que herméticamente, ¿me ayudas con quesito hasta arriba, Mau, de favor? Herméticamente va a generar un vapor. Eso, Mero. Rocíalo. Que la mordida donde se la vaya a dar sea por todos lados. Lo van a tapar. La canción, la canción de tensión. Déjenlo reposar como cuando dejan reposar al amante o al querido. Ah, órale, órale. Ahí va, muchachos. Aquí apuro bien portado. Y después de que lo dejan reposar, el indicativo sería, cuando está gratinado, ya lo pueden partir. ¡Disfrútenlo, familia! ¡Bravo! ¡Magazas! ¡Magazas! Oigan, mañana en vivo en la cocina de Sal del Sol. Prepárense porque tenemos enchiladas morelianas. ¿Se les antoja? ¡Ay, qué rico! Ya me lo estoy saboreando. ¿Sí, no? ¿Cuántas? ¡65! ¡Ay, 65! Luego me comprometo. Bye, Mau. Gracias. Que tengan buen día.